SIGNAN CONVENIO DE COLABORACIÓN A FAVOR DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN CHIGUAWA REPORTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL UN SALDO BLANCO EN MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE Y LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA ALZA LA VOZ ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ESAS SON LAS BREVES DE LOS DERECHOS HUMANOS NO SE DESPEGUE DE SU MONITOR QUE YA COMENZAMOS Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su noticiario Derecho Humanista Informa TV Hoy como todas las mañanas le presento la información relevante de los derechos humanos Comenzando con la información nacional le comento que en Parral denuncian a un médico militar ante la oficina de la CEDH por distinción a la atención médica a una madre de un elemento del 76 Batallón de Infantería Al respecto, el licenciado Víctor Horta, titular de la oficina de la CEDH en Parral informó que la madre del elemento militar tiene el mismo derecho que una esposa o un hijo ya que la ley así lo establece Por ello, autoridades del ejército sostendrán una plática con el médico para hacerle ver las fallas en que está incurriendo buscando con ello el que se llegue a un arreglo conciliatorio pues no se puede privilegiar la atención médica El día de hoy, tres organizaciones de la sociedad civil que atienden la diversidad sexual en Chihuahua signarán un convenio de colaboración con la finalidad de establecer acciones conjuntas que promuevan programas y actividades en apoyo a la comunidad LGBTTTI para garantizar su desarrollo e inclusión en la sociedad Reporta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un saldo blanco en la marcha del 2 de octubre Con 65 visitadores y 4 unidades del Ombuds Móvil la Comisión de Derechos Humanos observó y acompañó la movilización sin que recibieran quejas algunas por violaciones a las garantías individuales Emite Derechos Humanos de Guerrero medidas cautelares para salvaguardar la integridad de 57 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapan desde el pasado 27 de septiembre Las medidas cautelares fueron dirigidas al secretario general del Estado, Jesús Martínez y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Así lo expresó en un comunicado el Ombudsman Ramón Navarrete Acuden más de 200 personas adultas mayores a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y solicitan a la Ombudsman Lucero Benítez Villaseñor intervenir en la solución de diversos conflictos que enfrentan al hacer uso del transporte público Al respecto, Benítez Villaseñor invitó al personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte a las instalaciones del organismo Esto para entablar un diálogo directo con la población y llegar a un acuerdo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es formadora de multiplicadores de la paz Georgina Acosta, secretaria técnica del organismo indicó que se mantienen en contacto con la sociedad civil organizada representantes de comunidades y de escuelas así como con servidores públicos con la finalidad de difundir los derechos humanos a través de la capacitación social e institucional que fomente la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos A través de un crítico informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció a los Estados Unidos los abusos, malos tratos y detenciones indeseables a niñas y niños migrantes ocurridas en sus fronteras actos que vulneran los derechos de las y los menores principalmente la libertad, seguridad personal, igualdad ante la ley y el debido proceso Centro de Derechos Humanos de la Montaña anunció en un comunicado que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instruya al gobierno mexicano sobre qué hacer para dotar de medidas cautelares a los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa para así proteger su integridad Defensoría del Perú recibió en sus instalaciones al Alto Comisionado de Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal Durante la reunión se abordó la urgencia de implementar medidas destinadas a combatir los actos de corrupción en la gestión de los recursos forestales y la fauna silvestre la necesidad de incrementar las acciones de supervisión y fiscalización así como de fortalecer las instancias responsables de esta importante labor y articular acciones en forma coordinada La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la violación de los derechos humanos de los inmigrantes mayormente procedentes de Centroamérica y México tras haber cruzado la frontera de los Estados Unidos El vicepresidente de la CIDH, Felipe González, ha asegurado que tales medidas vulneran los derechos humanos fundamentales Proceso de elección del próximo ombudsman mexicano debe ser claro, equitativo, transparente y democrático así lo expresan las organizaciones de la sociedad civil ante el Senado de la República Piden además que ante la omisión de armonizar la ley de la CNDH se respeten los principios básicos de consulta Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos Yo soy Elena Paredes y me despido de usted invitándole a que me acompañe el día de mañana con más información Recuerde, no deje de seguirnos en Twitter como arroba informa tv guión bajo dhnet y darnos like a nuestra página de Facebook como Informa TV Hasta mañana y que tenga usted un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!